¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos en una instancia donde ya hemos logrado tener un primer borrador. Un borrador que ha sido construido a lo largo de un año y medio de trabajo, donde ha habido especialistas, obviamente, en Derecho, que están abocados a la redacción, pero tomando nota de muchas reuniones con los actores principales del agua, pero también con los especialistas en materia jurídica, fundamentalmente, y también en materia técnica y de distribución, para que hagan sus aportes. Este primer borrador hoy no está todavía disponible para la lectura del público, porque ha sido enviado cada capítulo en lo que le toca a distintos especialistas jurídicos de Mendoza, como la doctora Díaz Camarguez de Carlucci, Alejandro Teresualdo, el doctor Mato de Perigüela, por supuesto, Aldo Rodríguez Salas, además, por el tema ambiental, cada uno en su expertise principal. Cuando tengamos eso, vamos a ponerlo en una plataforma que ya está disponible en Internet, que es participa.urrigacion.gov.ar, donde hay que loguearse, y hasta ahora lo que está ahí es la información acerca de todo el proceso, por qué un código de aguas, qué es lo que va a reunir, no el contenido del proyecto. Cuando esté contestado por estos especialistas lo que es un análisis jurídico, va a disponerse y se va a subir eso para que cualquier persona interesada pueda leerlo y pueda participar opinando y aportando al respecto. La idea es que el proyecto esté listo para cuándo, cuándo estiman ingresaría a la legislatura. Mire, dentro de lo que es nuestra previsión de participación, todavía nos queda un rato, vamos a juntarnos también, que nos vienen apoyando en el proceso, las distintas universidades de Mendoza, pero queremos ir a reuniones específicas, que saben que tienen muchas instituciones, cada universidad, bueno, la que corresponda, con todo lo que son organismos científicos, que algunos han participado ya de este proceso, pero respecto a dar un cierre también al tema, y terminar con los intendentes, fundamentalmente, y los instructores de causa ya con el texto definitivo, así que calculo para el mes de agosto aproximadamente. Quiero recalcar... ¿En agosto estaría ingresando a la legislatura? La idea es que en agosto se lo estemos enviando al gobernador para que él ahí disponga cuando lo envíe a la legislatura.